¿Cómo está afectando esta decisión en los procesos judiciales hoy? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de justicia? Bueno, para contarles cómo está funcionando hoy, les tengo que contar cómo no estuvo funcionando desde antes de Semana de Turismo. Digamos, el antecedente que tenemos que mencionar es que desde antes de la Semana de Turismo, primero se decretaron algunos días inhábiles y a partir de ese momento, a partir del lunes 5 de abril, luego de la Semana de Turismo se creó una feria judicial sanitaria. Esa feria judicial sanitaria determinó que prácticamente el 95, el 90% de las actividades quedaron congeladas. No se lo pudieron avanzar, salvo algunas muy específicas y muy complejas. ¿Qué es lo que ha acontecido a partir de este pasado lunes? Bueno, la Suprema Corte de Justicia resolvió levantar esa feria judicial, pero no lo hizo en un sentido absoluto, porque evidentemente, digamos, se va a un régimen intermedio que permite realizar algunas actividades, es un comienzo de movimiento de algunos expedientes, de algunas causas que estaban, como les decía, congeladas, pero en un marco de cierta inseguridad jurídica. Digamos, son muy pocas las oportunidades o los actos procesales que se pueden hacer. Como tú bien decía, Paula, no corren los plazos procesales, porque como no están dadas todas las garantías, no pueden correr los plazos procesales. Cuando corren los plazos procesales, uno tiene el deber de realizar determinadas actividades en determinado tiempo, y si no lo hace, se producen consecuencias gravísimas. Como no están dadas las condiciones de una atención normal en los juzgados, no hay más remedio que evitar las consecuencias. Ahora, esto no es una solución, evidentemente, que pueda ser estable y que se pueda mantener en el tiempo. Lo que es necesario es generar un modelo, un plan alternativo, para que se normalice la actividad, para que no vivamos con los juzgados cerrados, con una feria judicial sanitaria total, o con una especie de sistema provisorio que no es ni una cosa ni la otra. ¿Cuál podría ser ese modelo, Pescadero? Algo que sea más definitivo. Bueno, nosotros creemos que, y cuando digo nosotros, es en el mundo, la pandemia afectó a todo el mundo. Eso nos permite transmitir, o nos permite recibir las experiencias de otros países, no solamente los países del primer mundo, sino los países de la región. Bueno, en todos lados, el modelo alternativo al modelo tradicional de los expedientes en papel, de las presentaciones escritas, realizadas en los propios juzgados, es un modelo tecnológico. Es decir, por ejemplo, los escritos judiciales se envíen por correo electrónico, o en el caso del Poder Judicial tiene una muy buena ventanilla única judicial, al cual, un portal en el cual se pueden subir esos escritos y se evita la presencialidad. Ese es el modelo, el plan alternativo que, digamos, en todo el mundo, durante la pandemia, ha permitido que los poderes judiciales siguieran funcionando. Este, precisamente nosotros, el Colegio Abogado del Uruguay, y con el apoyo y respaldo de los colegios abogados del interior, presentamos un proyecto de ley el 14 de abril del año 2020, para generar un modelo alternativo, para generar un modelo de justicia que permita realizar un altísimo porcentaje de todas sus actividades a través de medios telemáticos. Sí, ustedes presentaron esa propuesta al Parlamento, por lo que tengo entendido, y hoy publica búsqueda. El Parlamento le pidió la opinión a la Suprema Corte de Justicia, y ustedes no quedaron conformes con la forma en que eso se procesó. Estoy leyendo en el semanario que usted le decía que la Corte se tomó casi 40 días para contestar, y la respuesta que se obtuvo, después de esos 40 días que la Corte no se tomó para pensarlo, no está a la altura de las circunstancias, ni es acorde a la estatura intelectual que me constan, tienen algunos ministros. Le dijo a Búsqueda, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, le comento cuál es el tema. En primer lugar, es correcto eso que habla de los 40 días. Fueron 40 días, pero no 40 días comunes. Fueron 40 días durante los cuales estuvieron cerrados los juzgados. No solamente que tenían más tiempo, sino que tenían una urgencia. Es decir, si yo tengo un servicio que lo tengo paralizado, tengo que movilizarme en forma urgente para poder generar una reapertura definitiva de ese servicio. Porque ese es el deber de quienes están a la cabeza de nada más ni nada menos que uno de los poderes del Estado. Y cuando, no quiero caer en tecnicismo, no quiero aburrir a la teleaudiencia, pero ¿por qué decimos nosotros que tiene algunas respuestas absurdas directamente y que realmente no están a la altura de las circunstancias? Uno de los problemas centrales que ofrece la implementación de un sistema de realización de actos procesales a distancia es el de la firma de las personas. Hay normas legales que habilitan o asimilan la firma digital avanzada de las personas a la firma holograma, a la firma autónoma. En el mundo, todos los países donde se han implementado soluciones de este tipo, lo que se ha hecho es que se ha simplificado y se ha establecido esa exigencia solamente para los abogados. ¿Por qué? Porque somos muchos menos abogados y otros profesionales que actuamos eventualmente en el marco de la justicia, con los auxiliares de la justicia. ¿Cuál fue la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia? que para implementar un sistema de realización de actos procesales a distancia se requería la firma digital avanzada de todos los justiciables. Y eso es absurdo, es realmente absurdo. Usted, a ver, los justiciables somos todos, ¿no? Es decir, los justiciables somos los 3.200.000, 3.300.000, no sé cuántos somos exactamente, pero la población del Uruguay somos potencialmente justiciables, sin contar a algunos extranjeros que tienen circunstancias desde el país. Todos estamos sometidos y bajo el paraguas y no estamos exentos de tener que acudir a los tribunales. Bueno, la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia es que para que pueda haber una justicia remota todo el mundo tendría que tener firma digital avanzada. Ahora, le voy a poner un ejemplo, las cédulas nuevas, las cédulas que tienen un chip, las cédulas de identidad que tienen un chip, esas permitirían que las personas, permite que las personas tengan o desarrollen un firme en documento con firma digital avanzada. ¿No sabe cuál es el problema? A ver, vamos a contar solo a los adultos. De la población total del Uruguay, los adultos son más o menos, aquellos mayores de 18 años, unos 2.800.000 personas, que son básicamente los que firmarían potencialmente escritos judiciares. Más o menos son los mismos que están habilitados para votar. Inclusive deberían haber algunos más, porque hay muchos que no son ciudadanos uruguayos ante la ola inmigratoria. Bueno, supongamos esos 2.800.000, ¿sabe cuántas cédulas con chip están emitidas? Algo así como 1.200.000. Y eso no es lo peor de todo, ya eso ya inhabilitaría esa solución. Pero lo peor de todo es que de ese 1.200.000 cédulas, 200, 300, no importa el número, porque no anda muy lejos de eso, de ese 1.200.000, según algún estudio que en su momento hizo Agesi, solo el 25% se acuerda de su número de PIN. Yo no sé, yo no quiero ponerlos en un aprieto a ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan del número de PIN que tienen en la cédula con chip, si es que tienen de esta nueva... Yo tengo la cédula vieja todavía, así que no, no, ni siquiera... Lo tengo agendado en el celular. Bueno, acá tenemos... Pero se entiende el planteo que usted hace, o sea, acá la sociedad no está acostumbrada todavía y no se ha avanzado mucho tampoco en ese tipo de sistematización de los datos, ¿no? Usted se da cuenta que acá en un minuto hicimos una especie de encuesta, ¿no? Es decir, no es muy científico el criterio para hacer una encuesta, pero uno tiene cédula vieja, otros... Y uno lo tiene agotado en el celular y otro, de pronto, se acuerdan y otro no. O sea que para ustedes no es el camino. El modelo que planteamos nosotros, que es el modelo que existe en el mundo, ¿no? Porque, digamos, este otro modelo no se persigue en el mundo. El modelo que planteamos nosotros es un modelo racional. Pidámosle firma digital a los abogados, que somos... En el Uruguay hay más o menos unos 8.500 abogados ejerciendo la profesión, de los cuales más o menos unos 1.000 que trabajan en la administración pública y muchos ya tienen firma digital por eso. El otro 25% se acordará de memoria de cuál es su número de PIN. Y además hay muchos que están colegiados. De los 8.000 o 7.000 y algo, hay 5.000 o 6.000 que están en el colegio de Uruguay y en los colegios del interior. Y hemos firmado un convenio para obtener firma digital avanzada hace meses. Es decir, eso es un tema que ya está solucionado o en vía de solucionarse. En 30 días a lo sumo todo el mundo la tendría. Entonces, por eso yo digo, y fue reflejado en esa nota que usted mencionaba de búsqueda, que la Suprema Corte de Justicia, en lugar de proponer una solución a un problema, lo que plantea es un problema a una solución. Bueno, Pescadere, le agradecemos mucho por habernos informado de todas estas cosas que están pasando en el Poder Judicial. Seguramente en breve volveremos a hablar para ver cómo sigue la cosa. Que tengan un buen día. Buen día, Paula. Muchas gracias. Gracias. Que se pase bien. Buena jornada. Bueno, momento de actualizar.